Música Me parece que democracia es como un entramado o como un conjunto de derechos que lo que hacen es defender la soberanía de un país y proteger a este y pues estos derechos son ejercidos por sus ciudadanos o por el pueblo De una mierda la democracia realmente, aquí no se respeta los derechos de las personas ni la debilidad de los géneros Música En principio creo que politizándonos, es decir, viendo de una manera crítica las cuestiones o los poderes que nos oprimen Pero muchas cosas que han sucedido y muchos discursos que se manejan utilizan a las personas Entonces en vez de darle agencia los despolitizan y hay terceros hablando por todo el mundo No sé, apoyar a las causas y tal vez estudiar, informarnos un poquito más acerca de todo lo que tiene que ver con esto Para no cometer errores, para apoyarnos Pues se tiene la creencia que la democracia solo irá a votar a una urna y elegir a presidente, a la gente de la asamblea Pero también hay otras formas, escribido como los cabildos, los manifiestos Las propuestas de ley que vos podés llevar a la asamblea Y creo que hay un sinnúmero de formas en las que podés aplicar y ejercer la democracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!